¡Mamá! Besito ¿No? Hola, mamá ¡Hola, Martina! ¿Tienes a Rapunzel ahí? ¡Mi Nico! ¿Qué pasa, Pum Pum? ¿Qué pasa, mi gordita? ¡Mi gordita! Pues nada, hoy es día de recoger por encima No, Tamara, la cámara la he estado haciendo yo, cariño ¡Mira, me lo he dicho! Mi mujer suela, que no la vais a ver la cara por los pelos que yo mamá he dicho Así que, nada, hijo P Esta tarde trabajo y ya dos días de descanso ¡Perfecto! ¿No? ¡Has curramado, eh! Bueno Me lo he ganado también, me he ganado esos dos días de descanso Así que nada, además dentro de poco viene el puente de mayo también Mira, se me refleja la ventana Pues en el puente de mayo, es el día de la madre No ¿Se cae el domingo? No, porque cae el lunes, martes Es un puentazo, domingo, lunes, martes Pues entonces ahí lo tienes cuenta Sí, el día 7 te he dicho antes Porque antes me ha dicho Tamara que el día de la madre estamos hablando de eso Y digo, hola, ¿cuándo era? Tal Se me había pasado Así que habrá que hacerte algo súper chulo ¿No? ¿Eh? Que tampoco es que yo lo haya dicho en plan ¡Ay, es el día de la madre! Sí, sí, no, me lo había dicho ¡Ay, es el día de la madre! ¡Cómprame el iPhone 7! No, no, no No, no, no Pues ya te digo yo que no Somos pobres Que para que la máquina me lo tire 300 veces hasta que me dure el iPhone No, más que por eso es porque somos pobres Yo también, es verdad El 6 va muy bien, no os preocupéis No, no lo quería asumir Así que nada Vamos a terminar Porque la verdad es que vamos a recoger un poquito por encima Y vamos a hacer la comiditi Que no sé lo que vamos a comer, la verdad Estoy dicho un... ¡Uuuh! Otra vez, otra vez Me ha gustado Crepúsculo ahora mismo Que el otro día dije que tendríamos que hacer lo de los tuppes Lo de un día cocinar mazo de vez Mazo Y... Sí Lo de hacer los domingos Pero es que si no pierdes el domingo No, pero si no puedes perder otro día de la semana ¿Pierdes otro día de la semana? No sé, pero si yo también lo hablamos además Pero es que no sé No sé por qué no sé ¿Por qué no sé? Porque pierdes el día entero Tenemos una olla Y una olla express Entonces... ¿Qué hacer ahí judías? Lentejas Albóndigas Albóndigas ¿Qué rica las albóndigas? A ver si os hago A ver si os hago y estoy Sorteo Como este vídeo llega a los 5.000 likes Sorteo un plato de albóndigas ¿Y lo vas a enviar? ¿Y cómo os envía eso? No, les invito A la casa Comer un plato de albóndigas Ah, pues eso No os quiere ni ver, ¿sabes? Ah, lo vas a enviar No, y si fuera y fuera Os lo envío Ah, por eso digo No sé Yo, vas a correos ¿Sabes? Ah, la debojajas Lo envías con... Con un tupper Y con una mochilita de esa Que aguanta la temperatura La del verano, ¿no? La del verano La del verano, la debojajas La Coca-Cola todo caliente Claro, una de esas Y... Y bueno, en Correo Surprise En 10 horas te llegas Si lo envías antes de las 10 de la mañana Pero lo vas a sortear de verdad Yo lo sorteo A ver si le hago las con su pletilla No van a llegar ni de coña A ver, que es una broma, ¿sabes? Ni siquiera os molestéis en darle like Pero yo Si llegarais Lo sorteo, ¿sabes? Entre toda la subjetora 100.000 se lleva un plato de albóndigas No, hombre No, porque todas las que te han dado el like No, no, no Solo las del like Solo las del like Bueno, en realidad las que veis este vídeo Venga Tienes que dejar en los comentarios No sé, ve, te abro No quiero salir porque tengo un mirado Uff Tienes que dejar en los comentarios Participo No, no A ver Dejad de hecho nada Porque ni vais a llegar Y sabes que son las albóndigas A ver Que son las mejores albóndigas del mundo Pero no sé si yo Para ti me voy a like A mi 5.000 Para mis albóndigas Me parten pocos likes Pido 20.000 Y mirad que ayer lo enseñó Tamara Pero lo enseñó en la cajita Y cuando vine yo lo monté Porque hay que poner las albóndigas y tal Y me pareció súper chula Además también Esta nubecita que la he tenido encendida Que también me parece guay Que sabes que esta ya la veríais Sí Pero guau Queda genial además Mira Guau Alumbra mazo Es mazo de bonita, eh Es mazo de chula A mi me encanta Mazo, mazo de chula Me gusta muchísimo Hola Hola Ahora con luz Ahora sí Ahora con mucha luz Y aún así mira Se nota bastante que está encendida Sí Yo lo pondría de fondito de los vídeos Cuando grabe, ¿no? Hoy os voy a enseñar mi tutorial de pestañas Dal ¿Estás enciendiendo tú las luces de la habitación? Mira Te ha levantado súper contenta, eh Es esto Mira ¿Eso qué es? Más Aquí 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 Ahora lo que es mía ¿Qué voces son esas mía que estás dando? ¿Qué no nos dejas tranquilos? No, ya no ¡Aca sí! ¡Aca no tiene calcetín! No, me has pillado ¿Qué estaba? ¿Jugando con la hermanita? Sí Voy a hacer uno Esto y esto ¿Mmm? Esto Mira Yo de mayor quiero ser como tú, eh Todo el día tumbado Mira Te voy a comer 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 Un poquito para arriba A ver Yo, 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 yo No, no Yo voy abajo Aquí Bueno, no se puede Es Tere Lo voy a comer Yo no Coéntale a tu día ¿Qué has hecho hoy? Ay, yo, 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 yo... ¿Lo voy a comer? Hoy no, no voy a comer Con él Ahí, vamos a comer ahora, ¿no? Lo quiero Vamos a comer No, no, no Mío, es mío Tema Madre mía, pero sí Le das a la cámara y ya está Y luego tú lo trajías y editar Yo yo y lo editaba Lo subía así tal cual Loкретно mira papá ay mis pies mi Nico ya son la una eh dentro de poco hay que comer yo ya he comido cheta si? te lo pasan no? tu que tal mami? bien me acabo de duchar y por fin me podéis ver la cara pero es que me he levantado y me he puesto a hacer la casa y tenia las cintas que no eran ni medio normales hola Martina y nada y nada pues aquí aprovechando que estamos de para ellos porque ya esta la comida hecha ya todo y aprovechando y disfrutando un ratito juntos en la cama aquí tumbaetes los cuatro porque aquí esta Martina Martina viene, Martina se va y aquí esta Jony Jony que vais a hacer esta tarde? a ver ponerme los no se salimos a la botecilla que guay tío no se si iremos directamente al parque o no iremos también a comprar yo que se jugamos al juego este de adivinar youtubers venga vale piensas uno vale y yo pienso otro canal un canal hay que pensar en un canal que conozcas no se trata que lo veas pero que conozcas vale tu piensa otro vale 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 lo tengo venga quien pregunta primero no decimos cual es piedra papel tijera piedra papel tijera vale es chica? si vale es chica? no es española? es chica? si si es chica es español? si tiene mas de un millón de suscriptores? no vale hace gameplays? no no vive con su pareja? si si hace videos de humor? si pero no es su principal osea son divertidos sus videos pero no son humor muy bonito hija vale a ver vive con su pareja es chica no tiene un millón de suscriptores es rubia? si jajajajaja ¿tienes mas de cinco millones de suscriptores? pero no así vive con celopan? no ¡hola! me he pensado que era Rob te lo juro ¿tiene un hijo? si jajajajaja jajajaja jajajaja a su pareja? no no su hijo de pequeño le decía como hace goku? si jajajajajaja Bueno, pues ya lo sabes el mío O sea que ya ha ganado En la siguiente te dejo una más, piensa, piensa Es el youtuber? No No me voy a tirar con uno Eras tu, no Ehm Su canal antes se llamaba madre primeriza Pero bueno, mira qué Sara Bruno Era Sara Bruno y tú era treline venga pero si yo no se ni quien es ese el hermano de 8 no vale no vale yo iba por 8 yo iba pensando que era 8 pero 8 ha sido más de 5 millones de escritos ya pero me han dicho que no es de humor y 8 es totalmente de humor treline no es de tops pero son de las que han subido de ver a ver, treline no tengo ni idea de quiénes solo 8 porque solo me es 8 estas son las 40 maneras mas hay que hacerlo a 3 vale es decir un numero del 1 al 3 me puedes decir quien ha hecho toda la casa a la vez y quien lo adivine por poner la mesa por poner la mesa de esta ella dice 1 y yo digo 1 ella pone la mesa si ella dice 2 y yo digo 1 yo pongo la mesa vale tiene que decir un numero y si coincide gano yo y si no coincide gana ella pero de 3 del 1 al 3 claro una de 3 hemos dicho a ver Martina cuando digas 1 2 3 joder joder que miedo me ha dado tío y pues nada me voy mamá se va doblando las horas no te han visto no te preocupes bueno mañana mañana y pasado libre así que vamos a poder disfrutar más si Martina podríamos hacer así un plan guay lo que pasa es que digo podríamos ir a Madrid no papá se va a trabajar vale luego viene sin mi vale mi amor no pero vamos a ir al parque luego mira como luego vengo hasta que venga tienes que pasárselo bien te lo ordeno y en el parque con mamá vale vale si si y poco a poco hay de comer el pantal es que has estado mucho tiempo ahora le cambio yo y baño no es un poquito los bañales no es el que se ha echado encima vale si despiertes por dios y adiós mi amor te amo cariño y yo te pasarlo bien chicas si vamos a ir al parque bueno chupeletillas son las 5 de la tarde y vamos a bajar un ratito al parque luego quiero ir a casa de mis abuelos a ver a mi abuelito que ya sabéis que estos días ha estado pachucho y así le vemos un ratito y hacemos algo por la tarde porque si no vaya aburrimiento estar todo el día en casa y por cierto muchísimas gracias por todos vuestros mensajes de cariño y apoyo porque hoy ha estado muchísimo mejor y estoy con mucho más ánimos y estoy muy positiva así que muchísimas gracias y mirad nos hemos bajado unos tumitos que Martina se lo quiere tomar ya porque es una impaciente y para Martina la he bajado ahora para el parque un sandwich de pavo verdad para merendar porque como es muy pronto no nos daba tiempo a merendar en casa y aquí va mía porque claro ella no puede estar en el parque pero le hemos bajado para que se divierta a su amigo no este es mío los dos no son tuyos hija y yo también quiero un zumito toma mamá si ahora me lo tomo yo vale toma a ver si es posible que no te manchen vale a ver si duras más de 5 segundos limpia ya está ya está si oye esto está medio medio lleno eh te lo guardo para luego no hay ni dios hoy en el parque y es que hace un calor con chufletillas que voy a mirar en el móvil que temperatura hace pero hace tiempo de 23 grados mínimo o sea hace un calor me voy a quitar ahora mismo la chaqueta a ver tiempo 27 grados cuchufletillas 27 grados en Madrid uff espérate ya no se que he puesto bueno 27 grados 27 grados cuchufletillas que hace voy a quitar la chaqueta porque hoy si estuviésemos en verano sería uno de esos días en los que bajaríamos a la piscina sabes en fin y a Martina se me va a cocer pero estaba tan en sí o sea por ir al parque que he dicho venga que he dicho venga hija vámonos al parque y te desfuegas allí un ratito y ya está porque es que en casa era todo el rato me bajas al parque me bajas al parque me bajas al parque mía está aquí con sus cositas con su aquí la sombrita la he puesto a ella y aquí la sombrita la verdad es que está se está bien pero que calor y nada cuchufletillas a todas aquellas que ya estáis de vacaciones de Semana Santa pues desearos unas buenas vacaciones que disfrutéis mucho que encima el tiempo os va a acompañar y sobre todo por la zona de Andalucía y tal que vivís muchísimo la Semana Santa pues nada que me alegro de que os haga un tiempo fantástico para poder disfrutarla ¿qué haces? ¿un juguete había ahí? un juguete es que aquí en el parque vale o sea cada uno pues trae una cosa Martina a veces se deja aquí el cubo y la pala y y bueno siempre decimos aquí entre los vecinos que todo es de todo mientras que luego se devuelva ¿no? o se quede en el parque así que la verdad es que está muy bien pipi 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 hija hace mucho calorcito vente aquí a la sombra a jugar ¿por qué? porque hace mucho calor porque se han metido a la pitufina ahí dentro se ha caído se ha caído se ha caído se ha caído papá pitufo no no se ha caído ¿te has caído? pues sí cuchupletilla la verdad es que hoy he estado mucho mejor menos agobiada me sentía mejor estaba más positiva la verdad es que hemos recogido la casa por encima porque como estos días habíamos recogido en profundidad la casa pues o sea lo que es hacer las camas recoger un poquito el polvo de por encima sobre todo de las habitaciones y del salón que es a donde mayormente estamos y se acumula más polvo ¿no puedes subirte? no puedo subirte venga a ver que te ayudo y eso pues hoy he estado muchísimo mejor pues vamos a poder hacer algún plan vamos a poder por lo menos estar juntos y el plot de mañana pues será más entretenido también para vosotras que así no salgo siempre yo sola que os tenéis que estar cansadísimas de mí eh cochefletillos bueno vamos a poder como va y para loco y que ya y que ya ay rapunzel rapunzel tírame tu larga melena ay gracias venga cariño sube venga tírate hola este pañal que ya va a desaparecer en mayo ya no te queda nada para no llevar pañal martín vamos a comprar braquitas de princesa así sí bravita de princesa que vas a ir al baño ya como las mayores martina no sé estar con pañal le gusta estar con pañal dice de verdad 8 de viaje esta niña es más buena esto es un trocito de ángel martín cariño vente por lo menos aquí a jugar con el cubo y el tractor tráetelo aquí que hace de sombra venga hay mejor que estarse con la mami ven aquí está hablando ahí con sus amigos invisibles yo de pequeña tenía muchísimos amigos invisibles cuchufletilla era una niña que tenía muchísima imaginación y continuamente jugaba con mis amigos invisibles con mis amigos de verdad y tuvo un bolsito que te gusta la pelotita está cuchu donde está mía cuchu yo la veo aquí en la sombra mira está esta mía dormidita o intentando dormirse porque le está costando un montón se está fenomenal aquí en la sombra estoy contestando unos emails desde el teléfono pero vamos que estoy por por las tardes bajarme aquí a martina bajarme el ordenador y trabajar aquí un rato porque vamos esto esto es la gloria para estar aquí trabajando y editando al final me han llamado mis abuelos de que van a bajar ellos a dar una vueltecita así que seguramente nos encontremos por el camino y estemos un ratito con ellos así que genial mirar siempre agarrándome la tetilla vaya manía mirar como yo esa lengua trapo ha venido mi abuela que al final mi abuelo no ha podido venir el hombre pero bueno para que la vamos a abrir desde aquí venga abuela abre ay que grande y que bonito un coche un coche si claro si es que es del parque venga vamos al parque vamos al parque y luego nos vamos a dar un paseito no pues que si luego hay que darse un paseito que hace encima un calor en el parque se cae de despertar se cae de despertar a ver si se cae se la caen los pantalones se la cae de mi niña los pantalones oye luego luego tienes que dejar eso que no es tuyo es de los niños de la urbanización el vuelo te va a comprar un camión es de todos es de todos eso es para cuando bajemos al parque que juguéis todos niña claro si te lo llevas tú los niños al centro del pueblo para ir a la gestoría que me lleva las cosas de youtube y todo este tipo de cosas que necesitaba algo que como que porque nos pedían en el colegio como ya sabéis el certificado de empresa y claro jonathan si que se lo dan pero yo no tengo certificado de empresa entonces he cogido lo del alta de autónomos como que estoy dada de alta de autónomos y nada eso que lo necesitaba para el colegio que ya hay que presentar los papeles la semana que viene y con esto de que fiesta y todo eso pues ya los quería tener todos en mano y también lo de el empadronamiento que también nos lo pedían así que bueno ya tenemos todos los papelitos de Marti para el cole verdad? quiere decir el cole? que te caes no en cuanto haya niños y tal se lo ha pasado genial de pajarita y mirar estas zapatillitas que se las hice una cuchufletilla y mirar que bonitas madre mía sabes el problema que tengo ahora con el patinete? pues que ya de por si el... a ver a mi el carrito este me encanta se maneja muy bien tiene muy buenos acabados los materiales son muy buenos el capazo grande pero de por si porque no es el más ligero del mercado y Martina se sube aquí pues la verdad es que parece que no pero el peso de mía más el cochecito más el de Martina ufff se me hace pesado de llevar eh se me hace pesadito así que no sé si cuando Martina vaya al coche y tal que la tendré que llevar en un patinete o algo no sé si cambiar de cochecito no sé si comprarme una gemelan no sé no sé pero ahora que no está Jonathan que normalmente la solía llevar él con el otro carrito si no la llevaba en brazos y si no iba andando pero yo andando las dos no puedo es que no puedo así que no sé no sé qué haré pero una sillita más ligera o con un patinete que o sea una sillita que sea más ligera con un patinete pues seguramente se maneje mucho mejor una sillita más ligera que lleve un patinete y tal pues sí porque si la sillita es ligera más el peso de Martina pues no me va a costar tanto de llevarla pero esta que es un poco pesada más pero se maneja muy bien eh o sea yo estoy encantada con el carro más luego el peso de Martina me cuesta muchísimo muchísimo y no puedo llevarla a la parque va mi abuela y va suelta pero si voy yo sola yo no puedo sola con con Martina y el cochecito pilla la abuela Martina que te pilla la abuela pillaya pillaya pero te pilla sin tocarte y todo eh vengo don Matina vi mamá pillada ahí ya hay un rayo 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 ¿Dónde está el Yayo? ¡Yayoyo! 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 ¿Dónde está? Mira algo a las cutillas Se está quedando dormida en el patinete de pie, se ha quedado dormida y se ha ido para atrás menos mal que estoy yo y la he frenado Se va a quedar frita y se va a volver a caer ¿Veis normal esto? La otra la otra súper animada con su amigo Esta se va a caer Mía está aquí con la abuela ¿Dónde está Martina? Pues aquí la he tenido que meter Mirad ¿Vosotros os creéis que esto es normal? Martina está... vamos He hecho un testo Está como un testito Se me ha quedado dormida en el patinete luego me la he puesto encima y se ha quedado dormida encima y me pesa menos mía que Martina así que me he dado panorama hasta que llegue a mi casa ¿Qué? Y esta papada de niña gorda Pues ya hemos llegado a casa y esta niña de aquí se va a bañar ahora mismo Aquí estoy llegándole la bañerita que está perfecta Esto siempre está por aquí por el medio Martina está dormida Está aquí Media de la noche y esa niña tiene pinta de que le va a costar luego dormirse ¡Uff! Una barbaridad Pero bueno, es que estaba muy cansada Y tiene que te ríes Tiene que te ríes ¡A bañarse, gorda! Ya ha venido Jonathan y está viendo el fútbol ¡Uy! 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 ¡Sí! Enciende otro en la cámara ¡Toma! ¿Ves? Bueno, para la que no sepáis es del Madrid por si no se ha quedado ¡Qué bien, tío! Pero bueno, tampoco se riñe con nadie de otro equipo ni nada o sea, Jonathan es bastante... No, no, vale O sea, yo... Si el Madrid pierde, insulto a vos del Madrid y si el Madrid vaga me lo celebro para mí Me lo celebro para mí Y bueno, mirad que chufletías nos ha llegado este paquete que es de Mr. Wonderful que nos ha mandado nuevas novedades Me encanta la marca de Mr. Wonderful y cuando os digo que es que muchos días aquí en nuestra casa es Navidad para mí es que es Navidad porque me encanta abrir paquetitos y me encanta saber lo que hay dentro y encima el Madrid gana baja un poquito el volumen pero no te hace falta Bueno, están comentando en español ¡Hala! Si es un cuaderno yo la boto ¡Uf! Podría haber tenido más delicadeza ¡Chin, chin, chin, chin! Madres, ahora hay una y como tú no hay ninguna ¡Feliz día de la madre! Y bueno, ahora Tamara ¿Qué tal estás? Esperemos genial te mandamos estos detallitos preparados con mucho cariño para que los disfrutes y que te recuerden siempre lo mucho que vales como madre ¡Ojalá te guste! Un abrazo enorme de Mr. Wonderful a ver, a ver, a ver a ver, a ver me encanta bueno, me han mandado una taza una tetera es que ahora encima Martina está con esa canción ¿Pues ahora? me encanta, me encanta me encanta la canción con tu gracia y tu salero te comes el mundo entero me encanta y es muy grande me viene muy bien para mis ojos no siempre me... Jonathan me quitaba y antes no le gustaba mmm... desayunar en taza solo en vaso pero ahora en taza solamente es muy chulo y es que a mi las frases motivadoras de mis segundos me molan un montón y luego llaveros llaveros para madres que son la pera mamá eres la pera limonera mira que chulo pues me lo voy a poner en mi en mis llaves porque mis llaves están muy cutres la verdad me hace sentir en las nubes ¡ah! que chulo, mira pone me hace sentir en las nubes y... ahhh da penita comérselo la verdad es que no me lo voy a quedar es que da pena es que mira mira con esa carita esta pinta el papel la... la nube no esta pintada ah claro no el papelito mola monedero para una mamá genial mamá tu sonrisa lo vale todo mirad es un monedero pero que haces jope os acordais que hace cosas de un mes y medio no tenia ni un solo monedero y de repente me he juntado con tres pero esto mola mucho yo creo que es un monedero de camimovil si pero esta muy guay porque ahora utilizo básicamente o la mochila que me caben todas las cosas de la niña o el bolso de... del carrito pues me viene genial mirad que chulo mirad es rosita palo con los detallitos endorados y mirad por dentro te viene un montón osea un montón para guardar las tarjetas yo que tengo un montón si, si te vale el iphone para guardar el iphone te vale os vale chicas por si buscáis uno así que se que hay muchas chicas que buscan un monederito grande también para que les quepa el móvil pues cabe el móvil que te viene un montón para... un montón de... de sitios para guardar las tarjetas y a mi me gusta mucho eso por el hecho de que yo tengo un montón tengo que si de orchestra que si de kiavi que si... de tarjetas de crédito que si de ney que... bueno yo tengo un montón de tarjetas y siempre acumulo aparte de luego las tarjetas que me dan pues a lo mejor tipo... asesoría o... de peluquería o cosas así pues tengo un montón y luego para meter las moneditas y los billetillos que están muy guay más monedillas que billetillos pero están muy guay los billetillas así que nada os dejo el link en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo a todas las novedades que van a traer ahora para el día de la madre y nada espero que os haya gustado porque a mi me ha encantado encima mirad la caja mira pone la caja pone la caja corre mensajero vas a hacer feliz al mundo entero me imagino el mensajero diciendo si se fuera a juego estoy todo contento si wow eso de entregar a la tamana de la nariz que la veo prácticamente todos los días todos los días no me pierdo ningún vídeo ayer esta este mismo mensajero me repartió ayer el paquete pues bueno ayer este mismo mensajero el de la vida es algo más vino y justo le llamaron le dijeron que tenían otro paquete para entregarme para mi y dijo mañana te lo traigo vale no pasa nada que tengo que volver vale pero que viva que justo se lo habían dicho justo se lo habían dicho en el momento en el que ya estaba entregando el otro paquete pobrecillo así que nada que guay ¿verdad cariño? mira me voy a cambiar mira me voy a cambiar este llavero voy a cambiar mi llavero junto a uno que me regaló una cuchufletilla de Nelha que me gustó un montón y lo tenía aquí adonde las llaves para cambiármelo y al final no me lo cambié bueno mirad mis llaves son súper cutres vale tengo este estos dos llaveros que ponen Martina y mía que también me los regalaron me los regaló una cuchufletilla y me gusta y es lo que más me gusta de mi llavero porque son súper chulos así encima tienen a la kitty y luego me regaló y luego me regaló esta cuchufletilla este llavero que también muero un montón que es una cámara de fotos así sonriente y pone sonríe cada día y me lo voy a poner me lo voy a poner en mis llaves y voy a quitar ya este que personalmente es un poco que os diría yo cutre de pasar a ser unas llaves unas llaves cutres a ser las llaves más molonas del vecindario con los nombres de mis niñas con la cámara de fotos que me regaló una cuchufletilla y con que soy una mami con que mami eres la pera limonera es que mola un montón bueno cuchufletillas me voy a despedir hablo bajito porque Jonathan ya está durmiendo ya que mañana madruga un montón y se ha ido a dormir mirar me han salido un montón de granitos y rojeces por la cara voy a tener que hacer un tratamiento o algo porque esto no es normal pero me suele pasar en esta época de cambio de de invierno a primavera y bueno y bueno estoy editando el blog para que lo tengáis pronto y ya está dormidita está dormidita pero me hace gracia porque duerme como con los ojos abiertos y mi y Martina está durmiendo en su habitación así que espero que os haya gustado el blog si es así dadle a like suscribiros al canal para seguir viendo los blogs diarios de lunes a viernes un beso gigante y nos vemos mañana en el próximo blog os quiero no lo no lo no lo no no Gracias por ver el video.